Hola a todos, días, tardes, noches, espero que bien, ya hace bastante tiempo que no pasé a video, no subí a ningún video, pero bueno, vamos a retomar un poquito de los videos, en esta ocasión, lo que voy a hacer es, les voy a explicar la manera general de cómo funciona blockchain, y de esta manera van a poder entender cómo funciona cada una de las criptomonedas, ahorita que está bastante de moda, bueno, no tanto ahorita, sino ya lleva varios años de moda, cada vez valiendo más y últimamente bajando un poco el precio de cada una de las monedas por, saben, las nuevas criptomonedas que se están esperando en cada momento, pero la esencia de todas las criptomonedas es algo que se conoce, la tecnología se llama blockchain o cadena de bloques, definitivamente esto va a revolucionar, no nada más la forma en cómo se mueve el mercado financiero, sino también va a revolucionar a el gobierno, a los estados, a cómo nosotros podemos hacer el seguimiento de diversos eventos, vean, bien, lo que vamos a ver aquí en esta mini presentación, rapidísima, que no hice presentación, lo estoy haciendo hacia el vuelo, vamos a ver solamente dos grandes temas, les voy a explicar cómo funciona blockchain, y ya después ustedes de ahí pueden seguir para especializarse un poquito más, bien, en el fondo blockchain es una bitácora, una bitácora segura y distribuida, bien, ¿qué es una bitácora? bueno, una bitácora es un conjunto de registros en donde se le plasma el tiempo a cada uno de los registros, pensemos por ejemplo en las ventas de una tienda, suponiendo que vas y compras en el supermercado, después de la compra te dan un ticket, ese ticket tiene todos los productos que compraste y tiene el total, bueno, ese ticket es una transacción, al término de la jornada la tienda tiene un conjunto de transacciones, se dan cuenta que ese ticket en este caso tiene un monto y también tiene el momento en el que se dio ese ticket, perfecto, entonces ahí estamos hablando acerca de una bitácora, bien, registro, un registro en el tiempo, pensemos en otra bitácora, por ejemplo, vamos a suponer lo que sucede en el banco, todas las transacciones que hacemos con nuestra tarjeta de crédito o de débito, lo podemos ver en el historial de movimientos, ese historial de movimientos también es una bitácora, ¿se dan cuenta? pensemos en algo más alejado de lo que es la cuestión financiera o dinero, por ejemplo, todos los contratos que son llevados a cabo entre, llamémosle una empresa y los proveedores, pueden ser proveedores de servicio o proveedores de algún producto de una empresa particular, se dan cuenta que los contratos son tickets, pero en lugar de decir, sabes que aquí hay dinero y hay diferentes elementos o cláusulas, partes del contrato, se dan cuenta que es un documento, pero ese documento es histórico, ¿qué otra cosa puede ser una bitácora? vamos a suponer que nosotros en nuestra casa, cuando compramos un, por ejemplo, mangos, un kilo de mangos, ¿nosotros podemos rastrear de dónde viene ese mango? claro que sí, imaginemos que nosotros podemos guardar la historia desde que el mango se cortó en la puerta o el rancho de cierto lugar del sur de México, Veracruz por ejemplo, o a lo mejor se cortó en cierto rancho, en no sé, en la zona tropical de Colombia y después de que se cortó, eso se almacena, la bitácora, después se mandó con el, este, se empaquetó con el distribuidor local, ese distribuidor local se mandó con otro distribuidor más grande que lo exportó, si está en Colombia y llegó a México, llegó a México en tal lugar, después ese lote se fue a, no sé, a la Ciudad de México y de ahí se fue al supermercado y nosotros estamos comiendo ese mango. ¿Se dan cuenta que ese histórico de eventos es una bitácora? Y representa un, un conjunto de eventos en donde el tiempo es, eso también es. Ahora, centrémonos en el dinero porque está de moda, suponiendo que tenemos transacciones bancarias, la pregunta es, ¿cómo sabemos que esa bitácora que nos muestra el banco es real y es segura? ¿Sí? Y nosotros le damos la confianza a lo que sucede al banco. ¿Quién se encarga de mantener la seguridad de esa bitácora? Pues el banco mismo. Esa es la entidad certificadora. Esa entidad le dice, ¿sabes qué? Aquí tú tuviste cinco transacciones y el banco tiene sus mecanismos para determinar que las transacciones son las que son. Puede haber ciertos hackeos en esa bitácora cuando te clonan la tarjeta, pero el banco se da cuenta de que eso es algo anómalo. ¿Sí? Ahora, imaginemos que nosotros tenemos una bitácora, pero que no existe una entidad que se va a encargar de la seguridad, sino que la bitácora está distribuida entre diferentes partes y cada una de las partes tiene una copia de la bitácora y esa copia de la bitácora son iguales en todo momento. ¿Qué pasaría si alguien trata de insertar o modificar un elemento dentro de ese histórico de elementos que sucedieron en la bitácora? Digamos que en este escenario, este sistema distribuido debe permitir determinar si existió alguna modificación. Esto es blockchain de manera. Habitaco. En este instante les voy a mostrar cómo funciona. Manos a la obra. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos, aquí les dejo unos videos que, por favor, veanlos. Primero les explico cómo funciona. Después vean esto cómo funciona Bitcoin y luego cómo funciona blockchain. De hecho, mi presentación se basa en estos dos videos. Es bastante, bastante simple, como van a observar en este instante. Bien, permítanme hacer un paréntesis en esta explicación. Hace dentro de unos, dentro de un mes más o menos, que voy a lanzar un sistema que es una plataforma para crear bases de datos de bitácoras y catálogos online de fácil uso y para todo negocio. Aquí el objetivo es que tú puedas guardar en bitácoras lo que te interesa dentro de una organización o no. Bueno, cuando sea el lanzamiento, yo los voy a invitar y voy a hacer una videocepción para mostrarles cómo funciona la herramienta y les voy a crear ciertas membresías y paquetes para que empiecen a probar. Vámonos a una blockchain. Muy bien. La esencia de blockchain reside en algo que se conoce como sistemas hash. ¿Qué es un sistema hash? Son funciones matemáticas que reciben una entrada. Esa entrada, en el fondo son números, pero en sistemas computacionales ya saben que podemos tener texto y esos textos, en el fondo son números. Cuando nosotros le damos un texto, por ejemplo, en este caso voy a escribir, hola, el hash que aparece aquí abajo, este número que aparece aquí, es la huella, como la huella digital de esta información, de este cuerpo de datos. Si yo cambio el cuerpo de datos y escribo algo, por ejemplo, un espacio en blanco, el hash cambia. Cambia en un número totalmente diferente. En el fondo, ¿qué es hash? Es como si nosotros le preguntáramos a alguien y hacemos una impresión de la huella digital. Esa huella digital te identifica a ti y es diferente a todos los demás. Eso es el hash, es como si fuera la huella digital de estas cinco letras que están aquí. Por ejemplo, si yo quiero escribir, en este caso voy a escribir, hola, mundo, el hash es diferente. Es como si fuera otra persona diferente. Es la huella digital de este cuerpo de datos. Esta función se llama SHA256. Es una función de cifrado. De cifrado específicamente es de cifrado para encontrar estas huellas digitales o hash. Ojo, esto es más común de lo que piensan. Por ejemplo, vamos a buscar una página. Es Google. Google.com. Google.com. Aquí aparece el certificado. Le voy a dar clic aquí. Me voy a ver en dónde. Presión de sitios debe de ser. A ver, vamos a ver el certificado. Aquí está el certificado. Y por acá, aquí está. Dentro de la comunicación entre el servidor de Google y mi computadora, por ahí utilizan un algoritmo para hacer firma digital. En este caso es SHA256. Es el mismo. Entonces, nosotros aquí tenemos un ejemplo en donde escribimos algo, lo que sea. Y al instante, nosotros, por muy pequeño que es el cambio, se va a generar un hash distinto. Una huella digital distinta. Por ejemplo, si yo escribo I, es totalmente diferente a otra. Por ejemplo, voy a poner la letra L, y es totalmente diferente. Bien. Eso es un hash. Ahora, vamos a extender un poquito lo que es el hash. Y a esto le vamos a llamar bloque. El bloque es la esencia del blockchain. Recordemos que blockchain es cadena de bloques. Definamos un bloque como lo siguiente. Un bloque está identificado por un número de bloque y el cuerpo, que son los datos. Y también tenemos algo especial que se llama prueba de trabajo. Prueba de trabajo y el hash de este bloque. De esta manera, vamos a suponer que yo tengo, este, por ejemplo, lo voy a poner hola. Entonces, si escribo hola en el cuerpo de datos, automáticamente el hash, el hash toma el cuerpo de datos, le pega este número, que es la prueba de trabajo, y le pega también el número, que es el número de bloque. ¿Sí? Cambio el número de bloque y cambia el hash. Cambio la prueba de trabajo y cambia el hash. Si se dan cuenta, pueden observar. ¿Ven? Ahora, ¿qué es lo interesante de este hash? Este hash, recordemos que es la huella digital de el bloque más esto que se llama prueba de trabajo más los datos. Ahora, aquí vamos a poner una condición especial. Se dan cuenta que el bloque se pone de color rojo. ¿Por qué? Porque este bloque es un bloque especial. Se pone rojo cuando los primeros cuatro elementos del hash son diferentes de cero. ¿Sí? Ahora, se dan cuenta, me regreso al hash, que cuando yo escribo cualquier elemento, el hash cambia. A ver, voy a escribir elementos aleatoriamente de tal forma de que uno sea cero. Inicie con cero. Se dan cuenta que es muy difícil. Miren, aquí hay dos ceros, pero no son los primeros cuatro ceros. Sí, a ver, voy a escribir otra cosa. Cero, veintiuno. Es bastante, bastante difícil que por ahí aparezca un cero al principio. en este, en la cuestión del bloque, aquí lo interesante es, lo que tenemos que generar es, vamos a generar un número, aquí en la prueba de trabajo, de tal forma, nosotros vamos a dejar intacto la parte de los datos, intacto el número de bloques. Pero aquí yo voy a generar un número, de tal forma, de que el hash, los cuatro primeros dígitos, sean cero. ¿Sí? Para que sea un bloque válido. En el fondo, se dan cuenta que esto es, el hash es como si tomara datos, prueba de trabajo y bloque, como si fuera una unidad. ¿Sí? Pero yo estoy aquí moviéndole a la prueba de trabajo. Ahí, ahí me generó un cero. Aquí me generó un cero. Con 263 me generó un cero. Ahora, pero debo de generar un número que me genere cuatro ceros. Bien, a esta, a este número, se le llama prueba de trabajo. Voy a hacer un procedimiento para poder encontrar este número, de tal forma, de que el hash, me genere un bloque válido. Recordemos que un bloque válido, tiene cuatro ceros. A esta acción, se le conoce como minar. Voy a minar, un número, de tal forma, de que el bloque sea válido. Me voy a dar minar. Minar, está tardando unos segundos. Unos segundos, por acá va a tardar. Y ya. Encontró, un número, y ejecutó la prueba de trabajo, de tal forma, de que me generó los cuatro ceros, en el hash. Este es un bloque válido. Recuerden, más adelante, cuando ustedes vean el video, o los videos de blockchain, por ahí van a encontrar algo, que se llama minar. Vamos a minar, este, blockchains. En el fondo, es eso. Es, un problema matemático complejo, de tal forma, de que se va a generar un número, para generar un bloque válido. En esencia, es esto mismo. Pero ahora, imaginen, en lugar de buscar cuatro ceros, son 72 ceros, en un hash gigantesco, 72 ceros. O sea, es un problema, computacional, monstruoso, que tienen las computadoras, o una computadora normal, tardaría años, en poder encontrar, este número, de prueba de trabajo, de tal forma, que el hash, inicie con, 72 o 74 ceros. Entonces, esto es un bloque, y esto que generamos, es un bloque válido. Vean, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a poner, otro elemento, en la prueba de trabajo, voy a modificarlo en 1, y el hash es diferente. ¿Te dan cuenta? Ahora voy a modificar, el número de bloque, voy a poner el bloque 2, y el hash es diferente. Entonces, esto es sensible, a cualquier modificación. Es totalmente sensible, a cualquier modificación. Por ejemplo, meto más datos, cambia totalmente. Ya no inicia, con cuatro ceros. Muy bien. Ahora, hablemos de blockchain, de una cadena de bloques. En esencia, una cadena de bloques, es exactamente lo mismo, que vimos anteriormente. Es un bloque, pero, después de este bloque, existe otro bloque consecutivo, que está marcado, con el número consecutivo siguiente, que tiene una prueba de trabajo, si es diferente, definitivamente. pero aquí, lo interesante, es que tiene el hash, del bloque anterior. En este caso, como es el bloque inicial, el hash es cero. Pero en el bloque número 2, el hash del bloque anterior, es el hash del bloque anterior, se dan cuenta, 0015, 0015, y tiene el hash, del bloque actual. Para hallar el hash, del bloque actual, evidentemente, va a ser, el hash del bloque, la prueba de trabajo, los datos, y el hash del bloque anterior. Se dan cuenta, que existe un encadenamiento, el encadenamiento, se da en función, de este encadenamiento, de hashes. El hash actual, se encadena con el siguiente, y así sucesivamente. Podemos observar, que aquí tenemos, una cadena de, cinco bloques. Vamos a suponer, que nosotros, en el último bloque, vamos a modificar aquí, voy a poner hola. Modificamos el hash, y ya este bloque, no es un bloque válido, porque no inicia con cuatro ceros. Si nosotros cambiamos, un bloque, este bloque, ya no es válido. En este caso, tocaría minar nuevamente, para poder establecer, que este bloque, sea válido, para encontrar, un número, que sea la prueba de trabajo, adecuada. Si estás trabajando un poco, dense cuenta, que para estos casos, que son poquitos números, se tarda unos cuantos segundos. Ahora imagínense, hacer este procesamiento, con números extremadamente grandes. Muy bien, esto ya lo convertimos, en un bloque válido. Pero, vámonos al pasado. Vámonos al pasado. Ahora, ¿qué pasaría, si nosotros, no sé, modificamos el bloque 2, y ponemos, y modificamos la sección de datos? Voy a poner aquí, la letra A. Lo que pasa es, el hash, el bloque, no empieza con cuatro ceros. y esto también, lo que va a romper, es, va a romper, el bloque siguiente. Ya no inicia con cuatro ceros, y así sucesivamente. Nos damos cuenta, de que, se rompió, la cadena de bloques. De esta manera, si nosotros, tenemos registros, en cada uno, de los campos de datos, de la cadena de bloques, si hay un cambio, por mínimo que sea, nosotros vamos a, se puede encontrar, que, esta bitácora, fue modificada. Podemos encontrar, que, alguien modificó, a la bitácora misma. Bien. Ahora, ¿qué pasaría, si nosotros pensamos, en, un encadenamiento de bloques, pero ahora, distribuido? Aquí estamos pensando, que estamos en una sola computadora, que está en el poder de alguien, y ese alguien puede saber, si hubo, hubo una modificación, dentro de cada uno, de los bloques. Ojo, ¿se dan cuenta, que aquí, en los datos, está totalmente, vacío? ¿Qué puede haber aquí, en los datos? Puede haber lo que sea. Puede haber texto, puede haber un contrato, puede haber una sucesión, de, de transacciones bancarias. En el fondo, son datos. Tú puedes meter aquí, lo que quieras. Pero vamos a ver, en esto, en un escenario distribuido, en donde, cada uno de estos, encadenamientos de bloques, están en poder, de diferentes, de diferentes entidades. Por ejemplo, aquí estamos hablando, de la entidad A. Esta entidad A, pues tiene, el código de bloques, la cadena de bloques. Esta cadena de bloques, tiene cinco elementos. Y esta misma, cadena, encadenamiento de bloques, está en el, en la entidad B, y en la entidad C. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros, modificamos cualquiera una de ellas? Por ejemplo, voy a agregar aquí, una letra, número uno, aquí ya se detectó, un error. Ojo, lo interesante de esto, es que, no lo veamos como, que estas entidades, están separadas. No, en todo momento, se están comunicando. ¿Sí? Aquí, en este, que en este escenario, tenemos tres entidades, A, B y C. Pero en el fondo, A se comunica con B y con C, B con A y con C, y así sucesivamente. Todos están interconectadas entre sí, y se están preguntando, y se están transfiriendo información en todo momento, de tal forma de que, si B detecta, que hay una modificación, que alguien modificó algo aquí, las otras entidades les van a decir, ¿sabes qué? Está mal este, este encadenamiento. ¿Sí? Esto es lo interesante de, el, el blockchain. Esto es blockchain, se dan cuenta. Ahora, vamos a hablar un poquito, desde un punto de vista de tokens. Ahora, aquí, ya estamos hablando de transacciones. En este caso, hay una transacción, ¿sí? En donde el cuerpo de datos, son transacciones. Por ejemplo, en esta, la primera transacción, hay una transacción de 25, 25 algo, pueden ser dólares, o pueden ser, bitcoins, o ethereum. Y estos 25 fueron, de Darcy a Bingley. Estos 4, 27 de Elizabeth a Jane. Y así sucesivamente. Cuando se termina, el cuerpo de datos, de este bloque, eso varía de tecnología a tecnología. En el caso de blockchain, no recuerdo cuántos, cuántas transacciones almacena cada bloque, pero así sucede. Hay un número finito, del tamaño de las transacciones, que se almacenan, en el caso de cada una de las monedas, ¿no? De las criptomonedas. Pero vean, ¿qué pasaría si nosotros, aquí, y está distribuido, dense cuenta que todas son iguales. Me regreso hasta acá, para que vean. Son exactamente iguales. En este caso es C5. Aquí está, C5. Y así sucesivamente. Me voy hasta el final. Para que vean, que estas transacciones, están en diferente poder, de diferentes entidades. En este caso, las tres entidades que vimos. Ahora, ¿qué pasa, si nosotros modificamos una transacción? En este caso, le voy a poner 1. Se dan cuenta, que aquí ya no aparece 006. Pero, este bloque, pudimos determinar, de que fue modificado. Y por lo tanto, los bloques futuros, van a estar también erróneos. O sea, en todo momento aquí, este sistema va a determinar, ¿sabes qué? Aquí hay algo que sucede. Y se sincroniza con los demás, las demás entidades, y puede descartar esta modificación, por si llegaran, entre comillas, a hackear. Es lo bonito de esta tecnología. Esta tecnología, en el fondo, es una bitácora, que es segura. Nadie puede modificar nada. Esto genera transparencia. Y si nosotros, tenemos, porque en todo momento, se guarda la historia. Nosotros podemos decir, bueno, aquí, hubo una transacción, de 413 unidades, pesos, tokens, lo que sea. Pero, en todo momento, tenemos la visibilidad, de dónde vino, esta cantidad. Y esta cantidad, la movió de Catherine, a Miss Audrey. Pero, podemos irnos al pasado, y podemos, traquear, qué es lo que sucedió, desde el inicio de los tiempos. Imaginemos, que estamos hablando, de contratos, no de dinero. ¿Sabes qué? Pues, esta entidad, va a abrir un contrato, para que, vamos a suponer, se va a crear, este edificio gigantesco. Empieza a generar contratos. Y los contratos, las compañías, del primer tier, llamémosle así, contratan a otras compañías. ¿Eso se puede meter, dentro de blockchain? Sí, definitivamente. Y se puede, traquear, se puede seguir, de la parte de, en este caso, contratos, o dinero. O si es una bitácora, en este caso, de la cuestión agro, que les dije, podemos determinar, que nosotros estamos aquí, consumiendo un kilo, de mangos, pero si seguimos mi historia, podemos saber, que esos mangos, vinieron de la huerta, de Juan Carlos, que vive en la parte selvática, de Colombia, como lo mencioné. Es lo interesante de esto. Ahora, ¿qué pasaría, si nosotros, tomamos esto, pero, con respecto a, a dinero? Vamos a suponer, que aquí tenemos, los primeros 100 dólares, de Anders. Inicia, cuando se crean, esos primeros 100 dólares, y Anders, tiene 100 dólares, en su cero. Entonces, lo que va a hacer, es que estos 100 dólares, empieza a mover el dinero, va a mover, 10 dólares a Sofía, 20 dólares a Lucas, y así sucesivamente. Entonces, si alguien quiere modificar aquí, por mínimo que sea, cambia, cambia totalmente. ¿Sí? Y podemos determinar, de dónde exactamente, vinieron esos 100 dólares, de Anders. Podemos determinar, esa historia, y podemos ver, por ejemplo, ah bueno, aquí hay 9.95 de Grace, pero, si nos vamos hacia atrás, en algún momento, sabemos que, esos dólares, que se movieron, vinieron de Anders. Es lo bonito, de esta parte, de ver, el blockchain, para el seguimiento, seguimiento de las transacciones, y eso sucede, con cada una, de las criptomonedas. Y tú puedes, tú puedes partir de un bitcoin, pero ese lo puedes partir, y por muy pequeño, que sea ese bitcoin, esta transacción, que tengas en tu poder, puedes irte al pasado, y determinar, de dónde vino, y cuándo fue creado. Muy bien, yo creo que hasta aquí, la dejamos, es una explicación, bastante inicial, para que entiendan, esta parte del blockchain, y este, pues, espero que les haya quedado claro, aquí, faltan muchas cosas, por explicar, por ejemplo, evidentemente, es inseguro, que aparezca el nombre de Jackson, o de Ryan, por ejemplo, entonces ahí, tenemos que meter, otras, otros elementos, como, criptografía de llave pública, que también se utiliza, para poder, tener ese anonimato, de cada uno de los elementos, de las transacciones, pero bueno, espero que haya quedado clara, la explicación, de cómo funciona blockchain, y nos vemos, cuídense mucho, adiós.